Bueno, cuéntame Ya lo hice, vas a llegar ¿Estás mal? Bueno Recorrido de miniaturas Acá hay una estrella En la Cuenca Alta No, pero En la Cuenca Alta, más o menos la En la Cuenca Alta En la Cuenca Alta Muy buenas tardes, muy buenas tardes señoras y señores. Si me permite un minuto de silencio, por favor. La cultura, huevo de filí. ¡Jijí! 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.